Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black y dado que hemos estado platicando sobre la avatarización, no, 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 avatarización, perdón ustedes, tiene que ver con el avatar, es decir, esta cualidad de crear tus personalidades digitales a través de las plataformas que se están convirtiendo evidentemente en una manera de expresarte y de llevar más allá la expresión física del ser humano. Este es un tipo de digital self, en algún momento en el FBS, en el Future Business and Strategy que hicimos en enero del 2020, febrero del 2020, en la Ciudad de México, hablábamos sobre un concepto que era la economía de la digitalización y no solamente se trataba de los datos que transaccionábamos o de la nueva economía digital, sino también con estos personajes digitales, es decir, este avatar, este digital self, esta representación digital de tu yo que podría convertirse en una, un nuevo ente económico. De tal manera que si inicia la puesta el día de hoy, probablemente que estamos grabando ahorita en el 2020, probablemente en el 2030, si yo continúo alimentando esta imagen avatarizada de mi personalidad, probablemente podría estar hablando que en el 2030 John Black como avatar digital sea mucho más importante que John Black en su representación física, lo cual es toda una apuesta que comienza el día de hoy. Fernanda Rocha también está haciendo sus avatars videos y ya veremos a dónde apunta esta tendencia. Por lo pronto, a mí, desde que Fernanda Rocha decidió jugar con estos elementos de crear avatars y que con el avatar te expreses, realmente nos emocionó muchísimo y ahora este es el primer video en el cual estaré apostando y estaré hablando sobre todo tipo de cosas, emprendimiento, ideas, diseño, animación, todo lo que estamos pensando creativamente en BlackBot, solo que ahora a través de esta representación digital de este avatar, de este digital self de John Black, que de alguna manera se puede convertir en una especie de personaje que me esté representando cada vez que hago este tipo de ejercicios. Ya está, con esto me presento y entonces ya estaremos haciendo este tipo de mensajes de manera mucho más continua a partir del canal de YouTube de BlackBot. Va a haber un canal específico donde esté este tipo de contenidos, así que lo haré mucho más seguido para compartir todo tipo de cosas que están ocurriendo. Nos vemos en el futuro.